Un grado bajo cero, la sensación térmica, dos grados marca el termómetro. Estamos en el primer día del séptimo mes del año, más de 100 días de cuarentena en la República Argentina. Se ha extendido la cuarentena en AMBA hasta el 17 de julio. El Mendoza, el distanciamiento, ya lo dijo el gobernador, permanecerá hasta el 12 de julio. Y hablando de julio, lo vamos a saludar al senador nacional de Juntos por el Cambio, Julio Cobos. ¿Cómo le va, Julio? Hugo Lombardi lo saluda. El gusto de escucharlo. Buen día. Hugo, ¿qué tal? Un gusto. Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Gracias por atendernos, senador. No, un placer. Bueno, seguramente ya es redundante porque lo han buscado de todos lados en estos días, desde que se propuso la reunión del COIRCO, que ya tenía fecha establecida, y luego de lo que pasó en esa reunión. ¿Usted fue el responsable de firmar aquel acuerdo con Néstor cuando usted era gobernador, Néstor presidente, y el hoy presidente jefe de gabinete? ¿Esa obra de portesuelo del viento se va a hacer o no se va a hacer, Julio? Se tiene que hacer, se tiene que hacer porque es un acuerdo institucional que se firmó en aquella oportunidad en el 2006, que fue ratificado por la legislatura mendocina, y por un decreto presidencial a partir de la ratificación, que fue firmado justamente como jefe de gabinete por el actual presidente de la nación, junto con otras autoridades que integraban el gabinete de aquel entonces. Entonces, esto es dinero de los mendocinos. Esto surgió por una demanda judicial de un gobierno justicialista cuando gobernaba el doctor La Falla, se dio continuidad en ese reclamo, y se termina conciliando como siempre se hace en los conflictos nación-provincia. Y nosotros decidimos en ese momento, y propiciamos este acuerdo, en el sentido que queríamos una obra que ya venía siendo muy estudiada, muy necesaria para el único río que no estaba regulado. El momento de crisis energética que transitaba el país allá por los años, por el 2005, 2006, donde el gobierno argentino le había dejado de enviar ya a Chile, lo que originó también un conflicto. Entonces entendíamos que una obra de este tipo aportaba a la solución energética del país, al cambio de la matriz energética, porque hoy tenemos prácticamente toda la matriz energética es fosilizada, es decir, se quema combustible para generar energía, y esto produce lo que ya sabemos en cuestiones de cambio climático, como el pacto de favorablemente. Así que, bueno, después de muchos dimes y diretes, prácticamente de haber puesto en el freezer este acuerdo, el gobierno de Jaque y el gobierno de Pérez, por la gestión anterior, es de alguna manera reeditado, puesto en valor, costó mucho tiempo, ¿no?, porque pasaron prácticamente cuatro años de gestión para volver a darle una formalidad y ajustarlo al proyecto, a las nuevas realidades, caudales y todos estos estudios hidrológicos que son necesarios en esta obra de estas características, y bueno, y ahí quedó plasmado el envío en cuotas, en veintitantas cuotas, creo que son veinticuatro, de las cuales ya han cumplido tres, y tienen que seguir cumpliendo, no hay otra forma de escabullirse de ese compromiso, pero mientras tanto aparece la provincia de La Pampa, con este reclamo histórico que hace sobre la Tuel, donde mezcla todo, y donde, bueno, lo único que percibe es que justamente esta obra no se haga, no es un nuevo estudio de impacto ambiental, porque estas son excusas, así que bueno, esta es la realidad que estamos hoy transitando, ¿no? Ahora, ¿en qué se perjudica La Pampa con la obra? Nada, son todos beneficios, porque fíjense que una obra de este tipo, en lo que el mayor impacto se tiene aguas arriba de la presa, ¿no? Es decir, toda la zona que se inunda, por el remanso que se produce, por el lago que aparece, produce inundaciones, afectando a pobladores, que son todos mendocinos, que hay que relocalizarlos, inundando caminos, tramos, por lo menos, del paso internacional que tenemos con el Pehuenche, y otras rutas que corresponden al patrimonio provincial, y todo esto es el impacto, aguas abajo, mientras haya un manejo acordado de todas las provincias que integran lo que se llama el coirco, son todos nada más que beneficios, porque le reservamos el agua para cuando ellos la necesitan, y no como ahora que pasa y termina en el mar, y bueno, sin ningún tipo de aprovechamiento, ni hidráulico, ni para uso industrial, ni para consumo humano, ni para río agrícola. Entonces, la verdad que son caprichos, son patriarcas que se hacen desde esta provincia vecina, la cual tiene un conflicto judicial, y bueno, mezcla todo, y lamentablemente hay provincias que firmaron esto, que avalaron el manejo de los caudales, tanto en el llenado como en la operación que se va a hacer, que es el impacto militar, que lo hicieron cuatro universidades del estudio, y ahora otra vez se genera este conflicto que esperemos ahora en estos días, que se van a tener que volver a reunir, porque el gobernador ha pedido el laudo, y el ministro del Interior está tratando de conciliar las partes. Bueno, las cosas se aclaren, ¿no? Si el presidente Fernández toma la decisión de que la obra se haga, ¿se puede realizar? Sí, pero sí, sin duda, sin duda. Es lo que hablamos. Mire, yo hablé en estos días con el presidente, y la verdad que yo lo noté muy predispuesto, a mí lo que me dedico, lo único que a mí me han solicitado es el manejo nada más en forma integral, le digo eso, darlo por descartado, porque está así aprobado, y lo demás, le digo rehacer un estudio de impacto, no tiene sentido, lo único que busca es demorar la obra, porque vos para iniciar la licitación tenés que tener eso aprobado como condición necesaria, así que bueno, todas estas cosas se le hemos hecho saber al presidente, así que bueno, esperemos que esto se vea aplamado en las futuras decisiones que se tomen, ¿no? Senador, le voy a ir pasando un tema a otro, lo quiero aprovechar, sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero no es fácil para nosotros del interior, del interior, hablar con un funcionario. ¿Qué piensa de las declaraciones de Cornejo refiriendo de que Mendoza puede ser una provincia independiente a la República? No, yo creo que han sido realizadas en un contexto de mayor reclamo, mayor reclamo por la coparticipación, para evitar la discriminación, la verdad no nos ha ido bien últimamente con esta distribución que se hizo, que se iba a distribuir la totalidad de 120.000 millones, de ATN a las provincias y solo ha llegado la cuarta parte y lo otro en forma de crédito, cuando otras provincias han tenido una mayor participación, y es una lástima porque no se premie también la buena administración y todo el esfuerzo que se hace acá, pero creo que nadie está pensando seriamente en iniciar un proceso de división de Mendoza respecto de la Nación, en sí lo que reclamamos es justamente que queremos vivir en un... ser parte de un país federal y donde se nos respete y donde sabiendo que las provincias son persistentes a la Nación y bueno, ir respetando lo que establece el artículo 1 de nuestra Constitución Provincial. ¿Usted que estuvo al lado de la hoy vicepresidente cuando era presidenta Cristina Fernández, ¿considera que puede estar tomando ella decisiones en esta gestión de Alberto Fernández? Bueno, el presidente dice que consulte, que trabajan en forma conjunta con la vicepresidencia, lo cual no es malo, ¿no? Fíjese que cuando me tocó a mí esa responsabilidad que así hubiera sido, se hubiera evitado un conflicto innecesario como fue el tema del campo. Pero bueno, lo que sí interesa es que el presidente propuso otra cosa, terminar con la división. Todos proponen terminar con la grieta, pero después parece que la grieta surta o produce beneficio a los efectos políticos. Y la verdad que ahí quedamos en el medio todos los ciudadanos a la hora de recibir los beneficios que tendría encontrar a oficialismo de oposición trabajando en forma conjunta por los temas que le interesen realmente al país y máxime en esta cuestión que estamos viviendo. Por eso cuando aparecen este tema las expropiaciones de una empresa y bueno, ahí se entra a tergiversar el camino que por ahí todos esperábamos que el presidente iba a transitar. ¿Pero usted lo ve firme a Fernández como presidente o es Cristina la que...? Tiene toda la capacidad para tener, yo lo conozco, para tener vuelo propio, decisiones, tomar sus propias decisiones, pero bueno, también sabemos que tiene que compatibilizar con el resto de las líneas políticas, a lo cual hay una línea política muy fuerte y una figura de mucho peso como es la vicepresidencia. Sé que no debe ser fácil para él a la hora de tomar decisiones, pero un presidente tiene toda la posibilidad de mostrar su liderazgo y su autonomía, consultar todo lo que tenga que consultar, pero ahí él evaluar cuál es la decisión más conveniente a los intereses generales del país, aunque a veces haya que tener cortocircuito con los propios y extraños. ¿Es cierto que en la sesión de la semana pasada el oficialismo no obtuvo los dos tercios que hacían falta para conformar la comisión bicameral que la tiene...? Es cierto, porque la votación fue 41-29 y nosotros por reglamento del Senado se establece que para la creación de cualquier comisión, sea mixta, bicameral, o una nueva comisión, por la cual se rige el proceso legislativo del Senado y del Congreso de la Nación, se necesitan dos tercios. Este tratamiento no cumplió con los dos tercios, por lo tanto no hay media sanción de esa ley para nosotros. ¿Y que cerró algunos micrófonos la vicepresidenta...? Lo que pasa es que este sistema obviamente es un sistema de emergencia y tiene sus inconvenientes, digamos. No es lo mismo estar sentado y pararse y si no uno se acerca y le dice escúcheme, le estoy pidiendo la palabra, pero bueno, supuestamente dicen que en el recinto no se escuchaba el reclamo, porque claro, se cortan los teléfonos, los micrófonos, no solo los cortamos para no producir interferencia nosotros, sino también el operador tiene la posibilidad de cortarlo como se hace en cualquier sesión. Cuando uno da la palabra, le habilita el micrófono para que el trato sea del legislador hacia la presidencia y ahí que los demás escuchen. No hay un diálogo entre los senadores. Bueno, cuando la presidenta dice con 41 votos queda aprobado, no menciona los votos en contra, entonces ahí empezamos todos a reclamar y la presidenta dijo no habiendo más temas que tratar que levanta la sesión. Esto originó, bueno, el malestar de nuestro bloque, la presentación de dos notas, una la presidencia del Senado y otra diputado, pidiendo que, haciendo estas aclaraciones que yo les estoy transmitiendo ahora a ustedes y a los oyentes, de manera que nosotros entendemos que por el reglamento del Senado no se ha cumplido con los dos tercios que requiere esta ley, esta mayoría calificada y por lo tanto no puede ser entendido como una medida de sanción y el diputado, bueno, tiene que activarse o volver al Senado para una nueva reconsideración si es necesario. ¿Qué se debe hacer con Vicentín, senador? Y Vicentín, mire, hay que buscar, no hay una única receta. Pescarmona también sufrió un proceso de rescate que terminaron algunas acciones en los bancos, en poder de los bancos que debía, uno de ellos el Banco Nación, por ejemplo, pero una intervención del Estado argumentando el relato de soberanía alimentaria bajo esta situación complicada que estamos transitando de emergencia sanitaria, donde el desempleo crece a diariamente, donde la pobreza también crece, donde los recursos fiscales producto del parate económico son cada vez mayores, bueno, disponer el Estado de fondos para estropear y después administrar, nos parece que no es ese el camino, sí, colaborar, participar, ofrecerse, a ver cómo recartamos esta empresa que surgió como una empresa familiar y que tiene mucho impacto, sobre todo en Santa Fe y Córdoba, pero no vemos por los antecedentes anteriores, por la justificación que se da, por el trámite que se ha dado, donde hay un proceso de quiebre y concurso en manos de un poder como es el poder judicial, donde está claramente establecido los alcances de las expropiaciones para declarar para declarar la utilidad pública que se requiere una ley, pero estamos hablando de una empresa privada y no de un lugar físico que nosotros vamos a apropiar para que pase un camino o para que juntemos un dique como podría ser el sistema de portesuelo del viento, que si hay una utilidad pública mayor. Acá no lo hay. El Estado, la verdad, que se debe dedicar a facilitar las condiciones económicas porque mucho de la situación que están atravesando las empresas por la macroeconomía que tenemos con un sistema financiero perverso que hace el que tome créditos en deuda y termina poniéndose el sistema bancario financiero, toda la rentabilidad de la empresa. Fíjese, todo lo que tiene que hacer por hacer el Estado antes de inmiscuirse en tratar de gerenciar una empresa de la cual no está preparado, no es el objetivo esencial del Estado. ¿Cómo está la oposición, Julio? ¿Quién conduce? ¿Cómo está el radicalismo dentro de ese frente? Mire, nosotros, la oposición la constituye entre fuerzas, el radicalismo, el PRO y en menor manera la coalición cívica, pero también con algunas decisiones provinciales. Nosotros, por ejemplo, en el Senado somos 25, pero hay un bloque federal que son la mayoría justicialista, el caso Reutemann, Romero, bueno, está la senadora Cres, el que participó en el PRO también, y la verdad que estamos trabajando en forma conjunta, por eso los 29 votos que juntamos en cada sesión para de alguna manera intentar, bueno, poner límites a lo que creemos que no se está haciendo bien, así que por ahora así nos estamos manejando y demasiado bien, ya que cuando es fácil aglutinar fuerza cuando uno es oficialismo, pero cuando hay oposición siempre se tiende a atomizar y demasiado hemos permanecido unidos, seguimos permaneciendo con diferencias, con a veces arduas discusiones internas, pero después adoptando una única decisión en pro de, bueno, de afidenciar este espacio político. ¿Pero quién es el que baja la línea del eje principal a seguir? ¿Hay un conductor? No, no, no hay nadie, nosotros ya somos grandecitos, no nos baja nadie, nos espera la racionalidad, el sentido común, por lo menos le puedo decir lo que es en el Senado, nosotros a veces tomamos decisiones inclusive distintas a las de diputados, cuando podemos acordar con ellos acordamos, pero la verdad es que lo discutimos bastante ayer, hemos tenido reunión de interbloque, tenemos reuniones de autoridades de bloque, por un lado, yo soy vicepresidente del bloque de la UCR, nadie no es el presidente, bueno, tenemos reuniones de autoridades, tenemos reuniones de bloque de UCR, tenemos reuniones de bloque, de interbloque con el PRO y con el partido, con el bloque federal, el peronismo federal, estamos ya sumándolo, y bueno, discutimos las cosas, a veces las propuestas surgen de uno u otro y la que consideramos más razonable es la que adoptamos. ¿Comparte la forma de hacer política en medio de esta pandemia de Cornejo? Digo que habla, es el que vive exponiendo los errores de la oposición y hasta algunos dicen, tanto que habla puede traer consecuencias a Mendoza, ¿usted se identifica con esa forma de hacer política? Cada uno tenemos estilo distinto, no es mi estilo ese, no digo que esté bien ni que esté mal, pero cada uno ejerce la conducción, la forma de hacer política como lo estime conveniente y como sea su personalidad. A veces algunas cosas producen efectos positivos y a veces no, el riesgo de hablar o de no hablar porque también si uno permanece callado entra el refrán en el que calla Torca. Pero bueno, sabemos que no es una situación fácil la que estamos transitando, que nosotros tenemos que acá se está gobernando la provincia de Mendoza, así que bueno, tenemos que apelar siempre a la prudencia, a la racionalidad y al momento oportuno decir la declaración, a veces más más allá del tenor de una declaración, a veces es importante la forma y la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no ganó Macri? ¿Fue derrota de Macri o fue triunfo del frente de todos? Yo creo que se cometieron muchos errores en la gestión del ingeniero Macri y de nuestro espacio y la ciudadanía le dio la oportunidad en la elección de medio término, pero la verdad que estuvo muy lejos de cumplir todos los objetivos que se habían trazado, ¿no? Desde el tema inflacionario que se decía que era una cuestión que se minimizaba, el tema del déficit fiscal que fue un incremento en vez de solucionarlo y que cayó mucha gente en la línea de pobreza, entonces fueron así todo, fue un porcentaje muy alto lo que sacó nuestro espacio aunque los beneficios directos hacia la sociedad no fueron los que se planificaron y los deseados en cualquier gobierno. ¿Hay plan en este gobierno o la pandemia tapó todo? Mire, la pandemia vino a producir un distanciamiento ya que tenemos la palabra en las medidas que se tenían que tomar de fondo en materia económica, prácticamente se tomaron medidas apenas asumidas de emergencia que como sabemos las emergencias en nuestro país llegan para instalarse y para quedarse, lo mismo que los impuestos, cuando se habló del impuesto al cheque era un impuesto transitorio que hubiera durado unos meses y todavía todavía lo tenemos y nadie lo quiere nadie lo quiere levantar y sabemos todos los perjuicios que eso implica pero lo cierto es que bueno después de tener un plan de gobierno se pasó a un plan de emergencia sanitaria que la verdad ningún país estaba preparado para eso nos sirvió tomar y le sirvió al presidente también ver cómo iban actuando otros países sobre todo de Europa que iban más adelantados en el contagio y sus aciertos y errores podían servir para nosotros para llenar el camino pero lo cierto es que tenemos más problemas económicos que cuando asume el presidente Fernández más pobreza más desempleo y esto bueno no es culpa del gobierno es culpa de esta situación pero lo que sí ha quedado todo congelado todavía no logramos resolver el tema de la deuda externa y esto evidentemente va a impactar si no damos una solución en definitiva a este tema y después bueno hay que comenzar a pensar en un país de largo plazo con crecimiento sostenido en desarrollo todo pero ahora bueno todas las miradas y toda la tensión está puesto sobre todo en capital y gran buenos aires donde lamentablemente está paralizada la actividad económica y donde mucho tiene que ver con también con las economías nuestras por más que acá están habilitadas hay muchas áreas que dependemos o que se depende depende de cada provincia también de insumos y de materia que se produce en las líneas de producción en Campana en Zárate en el conurbano donde bueno eso paraliza o hace menguar la actividad nuestra que tenemos acá y le digo fundamentalmente en la actividad industrial y en la construcción así que bueno le tiene un gran desafío el presidente Fernández cuando esto haya pasado para de alguna manera canalizar a Argentina a corregir los errores que venían de la administración anterior y a impulsar ideas nuevas pero siempre con un sano criterio ya nosotros hemos aprendido mucho economía hemos tenido muchos vaivenes económicos a lo largo del país entonces ya sabemos las cosas que hay que hacer y hay que administrar con autoridad que alcance los recursos ganar nuevos mercados y bueno y respeto institucional que es lo que genera gran certidumbre que muchas muchas áreas de la economía se manejan o son muy sensibles también a esta a esta calidad institucional que se puede irradiar desde los gobiernos de turno Senador le agradezco sabemos que debe tener la agenda apretadita pero lo último ya para ir cerrando y son algunas preguntitas como por ejemplo qué opina de lo que pasó ayer en el Senado Provincial una sesión sin presencia de la oposición y el oficialismo aprueba el pliego de una nueva integrante de la Suprema Corte Sí, la verdad que no han sido las mejores condiciones que se ha dado ese tratamiento ¿no? porque Mendoza no ha recurrido a esta a esta estrategia en otros procesos pero también es cierto que siempre se ha respetado de alguna manera la decisión del Senado y bueno me parece que los tiempos hicieron que se tratara de esta forma en virtud de esta interferencia que había entre un poder y el otro y es claro que la Constitución habla de que el que define esto son dos poderes uno que propone y el otro que aprueba el pliego si después del resultado de la votación se siente alguien lesionado bueno está como siempre la posibilidad de recurrir al otro poder porque nuestro nuestro sistema constitucional y republicano funciona como equilibrio de poderes así que bueno esto ya está esto ya pasó ahora bueno la nueva ministra de la corte tendrá que que demostrar su capacidad basado no solo ahora en su trayectoria que para eso ha sido evaluada sino en demostrar las condiciones que tiene para ejercer este cargo tan importante que el cargo de mayor jerarquía en el poder judicial y en nuestro sistema constitucional ¿Van a reclamar desde el Congreso lo que por ahora es solamente un trascendido que el IFE y la ayuda a las empresas no llegarían a las provincias donde hay distanciamiento? Sí nosotros hemos seguido por lo mismo que decía porque acá a lo mejor en una proporción distinta pero acá hablar de que se ha reactivado la actividad económica por ejemplo en los restaurantes y bueno es una expresión de deseo o en las ventas de ropa porque la gente se ha visto esto es una cadena y ha visto disminuido su poder adquisitivo la incertidumbre lleva también a la gente a ahorrar y entonces no toda la actividad por más que esté liberada esté está trabajando al cien por cien entonces nos parecía que el tema del aguinaldo que el tema del IFE y que otros beneficios a lo mejor en distintas proporciones para aquellos que están realizando una cuarentena cerrada bueno debe ser debe ser considerado ¿Qué opina de la gestión Suárez? Sí le ha tocado una gestión muy complicada con muchos inconvenientes pero la está sobrellevando bastante bien a pesar de todos los obstáculos que inusitados nadie hasta ahora y bueno esperando también que que encuentre un camino más más afaltado ¿no? para para los los años que le tocan por delante pero el primero sin duda estará marcado con una serie de obstáculos muy grandes pero que bueno que hay sabido sortear en forma conveniente ¿Cuál es el Cobos hoy? Después de ser gobernador vicepresidente legislador ¿Cómo se define hoy? Bueno siempre la vida te va te va aportando experiencia ¿no? Así que quizá hoy estamos un poco más reflexivos con la mirada por ahí un poco más de arriba para ver para ver un conjunto de para ver un panorama más amplio de todo lo que sucede creo que eso a medida que transitamos los años le ocurre a cualquier persona ¿no? No solo a un político que ya ha transitado varios varios cargos o un camino un camino más más largo ¿no? pero bueno muy contento feliz disfrutando lo que me da la vida y bueno y agradecido sobre todo porque la verdad nací en esta tierra yo soy el único mendocino de mi familia y la verdad que he tenido oportunidad muchas oportunidades en mi vida profesional como ingeniero de irme afuera de irme a otra provincia y sin embargo he privilegiado el arraigo a mi provincia antes que a lo mejor cualquier interés económico es decir que en eso seguimos pensando de la misma forma ¿no? muy agradecido por todo lo que me ha dado esta tierra Siempre que hay elecciones se lo nombra o para candidato precandidato gobernador precandidato candidato a presidente ¿tiene por ahí ese desafío? ya fue gobernador pero digo de volver o de también aspirar más arriba No yo creo que ya está cumplimos una etapa pude haber sido candidato a presidente tenía una interna bueno mi partido no apoyó apoyó otra estrategia apoyó prácticamente a quien fue el presidente de la nación entonces me parece que hay momentos para cada uno yo me gusta privilegiar la alternancia siempre que me lo han pedido ha sido por por consenso para tratar bueno de que nuestro partido saque la mayor cantidad de votos pero bueno ahora lo que me queda es terminar este año y medio que me queda como muy conforme con todo lo que me ha brindado de los depurios ahora sí al final Julio usted fue vicepresidente y es senador ¿cobra dos sueldos? no nosotros donamos llevo donado donamos la dieta a cuatro universidades digamos a dos universidades de cuatro facultades y otras donaciones que 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 realizo y han acumulado una cifra importante que no vale la pena no vale la pena decirlo ¿la dieta de senador o lo o lo que cobra como ex vicepresidente dona? las dos cosas he donado he donado las dos cosas doné dos años de retroactivo porque yo ejercí la profesión fueron a cinco a cinco instituciones entre ellas Cáritas eh eh Conín Brazos Abiertos bueno fueron fueron cinco instituciones y después muchas universidades y muchos chicos que a lo mejor por ahí no pueden terminar eh la escuela porque tienen que trabajar algunos pedidos sociales bueno a lo largo de estos años hemos colaborado y está todo ahí en en las declaraciones Julio ha sido un gusto eh gracias por el tiempo que nos ha dedicado muy bien un placer gracias a ustedes un abrazo gracias Julio César Cobos eh lo aprovechamos y bastante cuando uno tiene la oportunidad de hablar con un funcionario nacional en este caso más allá que es mendocino fue gobernador fue vicepresidente hoy está en el congreso representando a los mendocinos eh pasando por distintos temas eh bueno me dejó algo por ahí cuando dijo también que no no comparte la forma de hacer política de de cornejo de de agredir permanentemente o por lo menos de hablar marcando los errores permanentemente de de del actual gobierno pero el callar otorga también fue lo que dijo eh Julio Cobos nueve de la mañana seis minutos i i i me i i i i i i